No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hiciera llorar Yo sabía de cariños, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas y más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontraré Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Te encontraré Ah, 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 ah Ahora quiero que me digas Si valió no la pena Haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Vete ya de mi pena Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Mentirosa, traicionera Tú fuiste Por eso no te quiero No te quiero ver jamás No te quiero ver jamás Oh, 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 oh La mala Vamos ajar Subtitulado curl